Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Iniciamos esta transmisión a esta hora desde el comando de la Infantería de la Marina Bolivariana a propósito de la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para participar en esta marcha por la lealtad militar. Es importante destacar para todos ustedes quienes lo reciben a esta hora. Está presente el ministro del Pueblo Popular para la Defensa General en jefe Vladimir Padrino López, así como también el comandante estratégico operacional almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo. También es importante destacar que le da la bienvenida el vicealmirante Harris Rodríguez Totesot, comandante de la Infantería de Marina Bolivariana. Tienen ustedes esta imagen que compartimos con ustedes, lo que es ese saludo al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También los distintos efectivos militares que están presentes en esta importante marcha por la lealtad de lo que ha sido esta cohesión, esta unión cívico-militar. Precisamente compartimos para ustedes el orden de lo que se estará tratando esta importante actividad como parte de esta unión cívico-militar a la que ha llamado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. A fortalecer el poder defensivo nacional, así como la unión cívico-militar para proteger y garantizar la independencia, la soberanía y la paz nacional. Además de incrementar y mantener el apresto operacional del componente castrense para la defensa integral de la nación. 1.768 efectivos militares de la Infantería de Marina y de las unidades acantonadas de la SODI del Estado Vargas. Uno por uno lo saluda el jefe de Estado venezolano y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivarianos. Hombres y mujeres comprometidos con la patria, comprometidos con la nación en la defensa del territorio nacional. Por supuesto, esto viene generándose durante los últimos años, esta cohesión a la que ha llamado el jefe de Estado venezolano, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana garante de la paz en el país. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al hombro, con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención presente en... ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! Parte y solicitud de permiso para dar inicio a la marcha de la lealtad militar, por el ciudadano vicealmirante Harry Rodríguez Totezó, comandante de la Infantería de Marina Bolivariana. ¡Pista la is! ¡Kir! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante en jefe, buenas tardes! ¡Buenas tardes! Permiso para hablar con usted y darle parte por el personal emplazado en formación. ¡Adelante! ¡Asisten! ¡1968 combatiente, bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista y hoy más que nunca de corazón y alma chavista! ¡Sea usted mi comandante en jefe, bienvenido en 73 años de historia a la sede de la gloriosa y aguerrida Infantería de Marina Bolivariana! ¡Muchas gracias! Quiero expresar mi saludo solidario, revolucionario a todo el personal militar de la Infantería de Marina en esta comandancia de la Infantería de Marina. La primera vez que vengo es impresionante, bueno, la vista hacia el mar, la mar, nuestra mar, la mar del Caribe venezolano. También sus instalaciones. Pero como veo, y usted mismo expresa en sus palabras, lo más impresionante es la moral, la conciencia superior que hay y que debe alimentarse todos los días. Estamos en un tiempo histórico, abriéndole caminos a un tiempo de nueva independencia. De nueva independencia. Dando la batalla y ganando día a día el derecho a ser libres. El derecho a la paz. Para tener el derecho a ser libres y vivir en paz necesitamos la cohesión y la unión máxima de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cohesionada, unida, disciplinada, subordinada y obediente al mando de la Constitución y del Comandante Jefe. De los mandos naturales, del liderazgo militar, con valores muy firmes, muy claros. Los valores de la patria, del antiimperialismo, los valores de Bolívar. Los valores de la libertad, de la democracia. Una Fuerza Armada admirable. Admirable. Admirada por el pueblo. Una Fuerza Armada que se sienta protectora de los derechos y de las garantías de nuestro pueblo. Estamos en una batalla diaria. Hace unos días ustedes vieron acá en la mar de nuestro Caribe, como una nave imperialista, incursora, intentó entrar lo más cercano a nuestro mar territorial. Sin lugar a duda, una provocación, una provocación contra Venezuela. Para probarnos, para ver qué hacía nuestra Armada Bolivariana. Para ver qué hacía nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para ver si tenemos miedo. Para ver si dudamos, para ver si vacilamos en la defensa de nuestro mar y nuestra patria. Para ver nuestra reacción. Y la reacción fue ejemplar. Primero, la respuesta de serenidad absoluta. Lo que yo digo, frente a cualquier circunstancia, nervios de acero. Nervios de acero hubo. Serenidad. Firmenza. Y decisión. Valentía, voluntad. Salieron inmediatamente nuestros patrulleros a la mar. A poner orden en la mar venezolana. Y a decirle al barco incursor imperialista. Que nos enviaron a nuestros mares fuera de aquí. Con serenidad. Con claridad. Ahí están las grabaciones. Ahí están los videos que se han hecho públicos. Para que ustedes vean. La preparación profesional. La preparación moral. La preparación psicológica que tienen nuestros oficiales. Para enfrentar cualquier circunstancia. Con claridad. El oficial al mando del patrullero. Cariña. Les dijo. Están en aguas venezolanas. Por favor. Cumplan la ley. Y el derecho internacional. Y salgan inmediatamente de nuestro país. Y a la tercera vez. El barco gringo se fue de nuestro país. Una victoria de qué. Del derecho internacional. De la paz. De la moral militar venezolana. Vengo a felicitar personalmente. A la Armada Bolivariana de Venezuela. Por su actitud. De ahora. Por su actitud de siempre. Por eso quise venir a continuar la marcha. De la lealtad militar. Que arrancamos hace unos días. Desde Fuerte Tiuna. Una marcha. Mover. Nuestra fuerza moral. La marcha de la fuerza moral. La marcha de la conciencia. La marcha de carácter militar. La marcha. Superior de la fuerza. Que debemos tener. Mientras más poderosa. Más unida. Más cohesionada. Esté nuestra Fuerza Armada. Nacional Bolivariana. Mientras más poderosa. Mejor entrenada. Más disciplinada y dispuesta. Esté nuestra Fuerza Armada. Nacional Bolivariana. Tendremos la garantía. De integridad territorial. De respeto a nuestro país. En este mundo. Nadie respeta a los débiles. Nadie respeta a los traidores. Nadie respeta. A los que no hacen respetar. Sus propios valores. Y su propia tierra. Tenga la seguridad. Que hoy. Nuestra Armada Bolivariana. Nuestra Fuerza Armada. Nacional Bolivariana. Es cada vez más respetada en el mundo. Tenga la seguridad. No queremos guerra. Queremos paz. Y nuestra gran victoria. Siempre será la paz. Y nuestra gran lucha. Siempre será la paz. Lo que sí queremos. Es vivir en libertad. En esta tierra. En este mar. Eso sí queremos. Por eso esta marcha de la lealtad. Debe ser. Un ejercicio. Sobre todo. De nuestra mente. Un ejercicio. De cohesión. Y de unión. Máxima. De las fuerzas militares. De Venezuela. Por la lealtad jurada. Cuando decimos. Leales siempre. Traidores nunca. Debemos decirlo del alma. Leales a la patria. Leales a la constitución. Leales a los valores de Bolívar. Leales a los valores revolucionarios. De nuestro comandante Chávez. Leales a la comandancia de jefe. Que yo ejerzo. Y leales al futuro. Al que tenemos nosotros. Derecho a construir. Así que. Vengo a marchar con ustedes ya. Viendo el sol. Como se oculta. Hacia el occidente del país. Y muy contento. Y muy motivado. Porque sé que tenemos. Una fuerza armada nacional bolivariana. Cada vez más poderosa. Cada vez más cohesionada. Cada vez mejor entrenada. Cada vez más profesional. Y cada vez más lista. Para defender nuestras tierras. Y nuestros mares. Prueba superada. Autorizado. Mi comandante jefe. Sus palabras. Con todo el honor que representan. Se las haré llegar a los 11.368 infantes de marina. Que con todo el honor tengo que comandar. En 22 de los 24 estados. De la República Bolivariana de Venezuela. Muy bien. Que así sea. Y que Dios los bendiga. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela. Nace en el ese equipo. Nace en el ese equipo. Leales siempre. Traidores nunca. Y comandante jefe. Permiso retirarme. Muy bien. La presentación del vicealmirante Harris Rodríguez de Totesot. Comandante de infantería de marina bolivariana. Quien a esta hora pues pedía esa autorización para el inicio de esta marcha por la lealtad militar. Que inició hace días justamente desde Fuerte Tiuna. De la lealtad militar con nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Lealtad absoluta. Lealtad al pueblo de Venezuela. Leales siempre. Traidores nunca. Ya lo decía el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es la marcha de la lealtad militar, la marcha de la fuerza moral y de la conciencia. Esto como agradecimiento justamente a la actuación de estos efectivos de la Armada ante una nueva provocación contra Venezuela. En días pasados, justamente este fin de semana que lo condenaba el general en jefe y ministro del Poder Popular para la defensa padrino López. Quien lo acompaña en este recorrido tienen ustedes a través de las imágenes como habla de la moral, la dignidad de cada uno de estos hombres y mujeres del componente castrense. Ajustados también plenamente a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro precisaba que estamos en esta consolidación de la nueva independencia en el país. Esto ante los constantes ataques a los que ha sido víctima justamente Venezuela. Es el derecho a ser libres, a la paz, a la cohesión, a la unión máxima. Una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana disciplinada, obediente también al comandante en jefe y en apego absoluto a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los valores de Bolívar, de la democracia, así como también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana protectora de los derechos del pueblo venezolano. Nos encontramos en una batalla diaria por la consolidación definitiva del socialismo del siglo XXI, de la independencia, de la soberanía. Esto ante una campaña y una persecución internacional sin precedentes, una persecución y una campaña de prestigio histórica que ha dicho el jefe de Estado venezolano. Sin embargo, el componente castrense se levanta con la moral en alto. Son 18.000 efectivos militares que conforman el comando de la infantería de la Marina Bolivariana en todo el territorio nacional. 18.000 efectivos militares que han jurado la lealtad a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también lealtad al comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. El fin de semana pasado, decía el presidente Nicolás Maduro, hemos tenido una victoria del derecho internacional. Vengo a felicitar personalmente a la Armada Bolivariana con esta marcha de la lealtad militar que inició en días pasados. Instaba justamente a estos efectivos militares, 1.700 alrededor lo acompañan en esta marcha militar. Nervios de acero en estos momentos, así como también serenidad. La reacción de nuestros efectivos fue ejemplar. Logramos que con serenidad no caímos en esta nueva provocación del gobierno norteamericano, del gobierno de Estados Unidos. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que respeta y es respetada también en el mundo. No queremos guerra, sino la paz en el país, puntualizaba textualmente el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Como les comentamos, justamente la misión del comando de la infantería de la Marina Bolivariana es alistar y comandar sus unidades con el fin de ejecutar operaciones anfibias, fluviales, especiales de defensa de costa, de policía, de paz y de contribución al mantenimiento del orden interno de la nación. Y su visión es hacer precisamente la infantería de Marina Bolivariana, el más destacado comando operacional de la Armada, con el fin de proyectar su poder naval hacia tierra, capaz de operar eficaz y efectivamente en los escenarios fluvial, lacustre e interno. Recordemos que recientemente el jefe de Estado venezolano además ha felicitado a estos hombres y mujeres leales, con la moral en alto, garantes de la paz, la estabilidad democrática, apegados a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con una altísima conciencia política en estos tiempos difíciles, en estos tiempos históricos, pero además dispuestos a defender el territorio nacional en cualquier escenario. Es importante compartir con ustedes que existen en el país ocho regiones estratégicas de defensa integral y 24 zonas de defensa integral, las llamadas REDI y SODI, que se encuentran en todo el país. Esta marcha militar evidencia además la puesta en completo a presto operacional y capacidad ofensiva de las unidades militares acantonadas en la SODI Vargas, para garantizar la soberanía, la integridad territorial y la defensa de la paz, además de incrementar y mantener el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa integral de la nación, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana inexpugnable, así lo ha dicho también el ministro del Pueblo Popular para la Defensa General, en jefe Vladimir Padrino López, quien además es vicepresidente sectorial para la seguridad y la soberanía política van en este ritmo, en esta marcha, que demostrando además hay un compromiso con el país por garantizar la estabilidad democrática, es el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presente, así como también el personal militar de la SODI de Vargas encabezan esta marcha, también podemos compartir con ustedes estos datos de interés, mil setecientos hombres y mujeres encabezan esta caminata en el comando de la infantería de la Marina Bolivariana, 73 años, tiene defundada la infantería de Marina Bolivariana, un día como el 11 de diciembre de 1945, justamente fue su fundación en estos 73 años, han sido de historia y es la primera vez justamente que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está presente acá en este comando, recordemos que estamos transmitiendo para ustedes desde el Estado Vargas, y el 19 de junio de 1999 por primera vez estuvo acá el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, un 19 de junio de 1999 lo hiciera en ese tiempo el comandante y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez, 20 años después está presente el presidente constitucional Nicolás Maduro encabezando esta marcha de la dignidad, se pudiese decir, así como también de la lealtad. También podemos compartir para ustedes que el comandante Chávez, lo decía, el presidente Nicolás Maduro fue el que refundó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Venezuela es sinónimo de resistencia, de lucha y libertad, a pesar de las adversidades en la actualidad, está firme el componente castrense, componentes de la armada, así como también de la milicia, la Guardia Nacional Bolivariana, la aviación y el ejército han justamente protagonizado esta batalla heroica que libra Venezuela en estos tiempos. En los hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vive el espíritu revolucionario de Bolívar y la fuerza indómita de Huaycaipuro y el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, tienen esta imagen también importante destacar la presencia del general en jefe Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas, acompaña al estado mayor superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro para la defensa, reiteramos para ustedes, general en jefe Vladimir Padrino López, el comandante estratégico operacional, también almirante en jefe Remigio Ceballos y Chácilo comandante, los comandantes de los distintos componentes, también el mayor general Jesús Suárez Chourio, comandante del ejército bolivariano. También José Ornella Ferreira, del estado mayor del CEOFAN, está presente en esta importante marcha de la lealtad. Vamos a comentar un poco la infantería de Marina Bolivariana, es una fuerza anfibia cuya naturaleza viene dada por su capacidad de ejecutar operaciones militares de manera rápida, flexible y versátil, capaz de proyectar su poder de combate desde el mar hacia la tierra. La infantería de Marina Bolivariana dispone de recursos humanos y materiales necesarios para conformar unidades de combate, de apoyo de combate y de apoyo de servicio de combate dispuestas para ejecutar operaciones anfibias, fluviales, terrestres, especiales, policiales y humanitarias. De allí su importancia, nuestra institución hoy por hoy constituye un pie de fuerza con altísimo poder de fuego, de elevada flexibilidad y movilidad que le brinda al estado en cualquier punto de la geografía donde se encuentra presente la garantía de contar con hombres y mujeres bien entrenados, equipados con valores como la lealtad, el entusiasmo, la energía, la perseverancia, la sencillez, la justicia, el valor, la decisión, el honor y el trabajo en equipo, pero sobre todo comprometidos y leales al ideal bolivariano, revolucionario, socialista y antiimperialista. Legado dejado por el comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías, bajo las directrices actuales del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Compartir con ustedes también el lema de estos efectivos militares de la Armada, valor y lealtad. Y se evidencia en este recorrido junto al presidente Nicolás Maduro. También compartimos para todos ustedes un poco la reseña histórica de la infantería de Marina Bolivariana. Los orígenes de la infantería de la Marina Bolivariana se remontan a la Guerra de la Independencia, donde los infantes eran transportados en los barcos de guerra y usados como fuerzas de choque al abordar navíos enemigos o para efectuar un desembarco anfibio, sirviendo así como una protección del poder naval de los navíos a tierra. El 22 de julio de 1822, el general Francisco de Paula Santander decreta la creación de un batallón de infantería de Marina con el fin de cubrir la necesidad de una fuerza naval de proyección terrestre. La acción más notable en la que participó la infantería de Marina durante la Independencia fue las operaciones del lago de Maracaibo de 1823 y posteriormente participó con la disolución de la República de Colombia, donde pasó a formar parte de las distintas guarniciones que protegían los puertos y bases del país. No es sino hasta el 11 de diciembre de 1945 que la infantería de Marina será nuevamente organizada creándose por la resolución presidencial número 107, el batallón de infantería de Marina número uno con sede en el faro de Puerto Cabello, siendo trasladado posteriormente a Maiketía. Entre los años 1975 y 1994 la infantería de Marina sufre dos nuevos reajustes a su organización y es el 11 de diciembre del 2000 por resolución presidencial la infantería de Marina es elevada a división con el nombre de División de Infantería de Marina General Simón Bolívar. A partir del 30 de marzo del año 2012 fue promulgada la nueva estructura organizativa pasando a ser infantería de Marina Bolivariana, quedando constituida en nueve brigadas distribuidas en las regiones estratégicas de defensa integral occidental, Los Llanos, Central, Oriental y Guayana, contando con cuatro brigadas de infantería anfibias, tres brigadas fluviales, una brigada de comandos de mar y una brigada de policía naval. Es el recorrido hasta ahora del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, justamente quien ha agradecido la lealtad de estos hombres y mujeres en la actualidad y llevan por supuesto el estandarte de las unidades militares que hacen vida en la SODI de Vargas. Un recorrido por supuesto cargado del compromiso en las próximas batallas a enfrentar y es importante destacar para ustedes la importancia que ha cobrado este año 2019 en torno a lo que viene realizándose en el ámbito militar, sobre todo cuando tiene que ver esto con el ejercicio cívico-militar que se realizó recientemente, Ana Karina Rote, una respuesta integral a los ataques del imperio norteamericano y que además permitió ofrecer una mayor protección a los servicios estratégicos del país. Recordemos que esta iniciativa del ejercicio cívico-militar Ana Karina Rote en días pasados fue planteada por el propio presidente Nicolás Maduro luego del ataque criminal perpetrado el pasado 7 de marzo al sistema eléctrico nacional, lo que ha permitido estar alerta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Máxima alerta ha pedido el jefe de Estado venezolano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la actualidad más garante de resguardar los servicios estratégicos. Pero también este año 2019 hay que compartir para ustedes algo, también un acontecimiento que cobró especial énfasis y que acaparó además la tensión que fue entre el 10 y el 15 de febrero se realizaron los ejercicios militares soberanía 2019 en el contexto de la celebración de los 200 años del discurso de angostura, lo que permitió consolidar el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela, que como lo decía el presidente constitucional Nicolás Maduro es respetada en el mundo entero y sobre todo el apresto operacional y esas alianzas estratégicas que se han realizado con la República Popular China y también con Rusia. En el plan de la patria 2019-2025 está contemplado el fortalecimiento del poder militar en Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está encargada de preservar la paz en el país, garante de la integridad territorial y una Fuerza Armada Nacional inexpugnable. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no debe rendirse, no debe dormirse jamás, debe estar siempre lista, serena, fuerte, poderosa, segura, de que estamos en el lado correcto de la historia. Tenemos la razón constitucional histórica para defender a nuestro pueblo. Lo acompañan en este recorrido en la infantería de Marina Bolivariana que tiene 73 años, la milicia bolivariana justamente. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. La FAN es Venezuela, leales siempre, traidores nunca. Esta es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar. Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Bolivariana y el pueblo de Venezuela. En esta lealtad a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros y al pueblo de Venezuela. Hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, unidad, lucha, batalla y victoria. Nacimos, árcalo de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces nacionalistas, antiimperialistas y profundamente chavistas. Infantería de Marina Bolivariana, Armada Bolivariana. Hoy la patria se nutre de hombres y mujeres en lealtad, lealtad y compromiso al pueblo de Venezuela. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia bolivariana, el pueblo en armas. Pueblo de Bolivar, Bolivar invicto, Chávez invicto, Ezequiel Zamora invicto, leales siempre, traidores nunca. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Presión Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Presión general en jefe, Vladimir Padrio López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, señor almirante en jefe, Remijo Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrante del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le da la más cordial bienvenida a este acto con motivo de la imposición de condecoraciones al personal militar que con una destacada participación defendieron la patria durante el intento de golpe de Estado del 30 de abril del 2019. Muy respetuosamente, invitamos a Chiano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a Chiano General en jefe, Vladimir Padrio López, a Chiano Almirante en jefe, y a los oficiales comandantes de componentes a la imposición de condecoraciones en este día de patria. Leales siempre, traidores nunca. Imposición de la condecoración, orden al mérito naval en su primera clase. Recibe el mayor general, Alexis Rodríguez Cabello. Chávez vive, independencia y patria socialista, el sol de Venezuela nace en el exequivo. Leales siempre, traidores nunca. Comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Solicito su autorización para recibir la condecoración que se me otorga. Solicito. El ciudadano mayor general, Alexis Rodríguez Cabello, quien actualmente es el comandante de la región estratégica de defensa integral capital, y es merecedor de esta condecoración por su destacada participación con lealtad, compromiso y patriotismo, por no permitir el intento golpista del 30 de abril en nuestro país. Vendiremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Leales siempre, traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien, adelante. Orden militar de la defensa nacional en el grado comendador. Al general de brigada, Elio Ramón Estrada Paredes. Chávez vive. La patria sigue. Dependencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para recibir la condecoración que se me otorga. Autorizado. Entrega de condecoraciones al personal militar con una destacada participación durante el intento de golpe de Estado el pasado 30 de abril en nuestro país, justamente resaltando esa labor de efectivos militares. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. Orden militar de la defensa nacional en el grado oficial. Recibe el coronel Richard Balsa Ayat. Capitán de navío, Alberto Soto Camalte. Capitán de navío, Noel Dugarte Díaz. Coronel José Bela González. Coronel Francisco Barrios Reina. Saludos. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Y recibir la condecoración que se nos otorga. Muy bien, merecida condecoración por la lealtad a toda prueba. Estos señores oficiales, en el grado oficial en su condecoración, por mantener firme su lealtad a su comandante en jefe. Al pueblo de Venezuela, mostrando gallardía y valor durante su actuación. Este grupo de profesionales militares que reciben en esta tarde de hoy distintas condecoraciones y que el pasado 30 de abril del 2019, dando fiel cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y demás leyes vigentes de la República, mantuvieron y sostuvieron la seguridad de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en la Carlota. Y los alrededores del autopista Francisco Fajardo. E inmediaciones y adyacencias del elevado de Altamira. Así como otros sectores de la ciudad de Caracas, evitando que fueran tomadas por un grupo muy minúsculos de militares traidores y dirigentes terroristas de la derecha y oposición venezolana. Quienes de manera expresa, público y notorio y comunicacional, pretendían dar un golpe de Estado contra el presidente constitucional, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Hoy estos hombres son leales a la patria, leales al compromiso y elegido mediante el voto supremo, por la voluntad popular y mayoría de los venezolanos, a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Leales siempre, traidores nunca, hoy más que nunca tenemos patria. Hoy estos hombres, coronel Richard Balsa Ayab, capitán de navío Alberto Soto Camauti, capitán de navío Noel Dugar de Díaz, coronel José Vela González, coronel Francisco Barrios Reina, reciben con honor esta condecoración en el grado oficial. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy a la lealtad del pueblo de Venezuela, a la lealtad y compromiso a la República Bolivariana de Venezuela y a la Constitución de la República. Más que nunca tenemos patria, en este fuego sagrado, en esta llama sagrada, en este día con gallardía y valor. Viva la patria de Venezuela, viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludos. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela, nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. A la de. Re. De frente. Mar. Reciben también esta condecoración al genio de coronel César Mendoza Medina. Genio de coronel Martín Velarde Ibedaca. Mayor Félix Colmenare Solano. De nuestra Guardia Nacional Bolivariana. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela, nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, permiso para usted. Adelante. Solicito su autorización para recibir la condecoración que se nos otorga. Autorizado. Siempre leales siempre. Traidores nunca. Reciben esta condecoración estos hombres a la patria. Quienes siguieron el ejemplo de sus superiores. Actuando con disciplina, obediencia y subordinación, como lo dicta nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Teniente coronel César Mendoza Medina. Teniente coronel Martín Velarde Ibedaca. Mayor Félix Colmenare Solano. Es nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Al orden interno. A la paz interna. Su divisa. Honor. Honor y lealtad siempre. Al compromiso al pueblo de Venezuela. Honor y lealtad siempre. Leales siempre. Traidores nunca. Gracias. Es importante destacar que esta actividad, esta imposición de condecoraciones al personal militar con una destacada participación el pasado 30 de abril tiene lugar en el patio de honor del comando de la infantería de Marina Bolivariana, imposiciones del orden militar de la defensa nacional en grado comendador, así como también orden militar de defensa nacional grado oficial y el orden militar de la defensa nacional grado oficial. Caballero, impuestas por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Ya vive. La patria sigue. Independencia y patria solita. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Nace en el sequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Y comandante en jefe, permiso de retorno. Felicidades, adelante. Habla de... De... De frente, mar. En el grado de caballero recibe el capitán Ángelo Sulbarán Vélez. Capitán Alberto Rodríguez Acosta. En el navío, Maiker Alexander Rodríguez. Capitán Fernando León Rojas. ¡Saludo! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Nace en el sequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Buenas tardes, mi comandante jefe. Permiso para hablar con usted. Adelante. Y recibir las condecoraciones que se nos otorgan. Autorizado. Oficiales en este grado de caballero. Por su valiosa y destacada labor. Quienes mantuvieron la seguridad de la base aérea generalísimo Francisco de Miranda. Y sus alrededores. Hoy estos oficiales son leales a la patria. Leales al libertador Simón Bolívar. Leales a nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Leales al pueblo de Venezuela. Leales al comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buscando la paz. La paz para Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su lealtad, compromiso, honestidad. Presentes hoy más que nunca. La llama sagrada. Y ese fuego sagrado. Jóvenes profesionales militares que empeñaron su vida con honor y lealtad absoluta. En la defensa de la patria. Una patria grande. Una patria del libertador Bolívar. Una patria del comandante Chávez. Honor y gloria a estos hombres. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Soldados de la patria al servicio de la nación justamente para preservar los derechos humanos del pueblo venezolano. El presidente constitucional Nicolás Maduro sentenciaba que el golpe de estado dirigido desde Estados Unidos específicamente por John Bolton, asesor de seguridad nacional estadounidense, fue derrotado. Una conspiración golpista derrotado porque se impuso la conciencia del pueblo venezolano ante el golpismo criminal. Esto, una unión cívico-militar inquebrantable. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el ese equipo. Nace en el ese equipo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Felicidades, autorizado. Gracias, mi comandante jefe. A la de, rey. De frente, mar. Y con este honor de grado de caballero recibe también el sargento ayudante Johnny Carrero Molina. Sargento mayor de primera, Dioris Osta Medina. Sargento mayor de tercera, Anderson Galeano Martínez. Sargento primero, Adolfo Peña Álvarez. Y el sargento segundo, Adalberto Barrios Castellano. ¡Saludos! ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el ese equipo. Nace en el ese equipo. Leales siempre. Traidores nunca. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y recibir la condecoración que se nos otorga. Autorizado. Al sargento ayudante, Johnny Carrero Molina. Sargento mayor de primera, Dioris Osta Medina. Sargento mayor de tercera, Anderson Galeano Martínez. Sargento primero, Adolfo Peña Álvarez. Quienes demostraron valentía, ya que sin dudar contrarrestaron los intentos golpistas defendiendo nuestra patria para mantener la paz. Nuestra paz es segura. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hombres y mujeres. Leales siempre. Traidores nunca. Militares que dan su vida con honor. Una vida de lealtad absoluta. Una vida para defender la patria. Por nuestros hijos, nuestras hijas. Nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y en especial al pueblo de Venezuela. Paz interna. Una paz de leales siempre y traidores nunca. Ven ustedes la imposición de la orden militar de la defensa nacional en grado caballero a estos hombres justamente que batallaron el pasado 30 de abril. Hoy por siempre tenemos la libertad absoluta. Hoy por siempre tenemos una causa. Y la causa es la paz. Que se entere todo el mundo y el mundo entero y los cinco grandes continentes que tenemos una fuerza armada nacional bolivariana. Lealtad y compromiso supremo. Honor a nuestro comandante supremo y a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. El sargento segundo de Alberto Barrios Castellano, por actuar de manera correcta ante los hechos infalibles del golpe de estado, recibió un impacto de bala en su rodilla derecha. Pero hoy está firme. Firme defendiendo la patria. Firme defendiendo el legado de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Firme defendiendo la lealtad a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Y así damos un fuerte aplauso a nuestros compañeros, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A estos hombres que han defendido y defenderán la patria de Venezuela. Una patria grande. Una patria llena de lealtad absoluta. Una patria llena de paz y lealtad. A continuación, palabra de señores reales en jefe, Vladimir Padrío López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Quedará discreción todo el personal encuadrado en formación. Queremos darle las buenas tardes a nuestro comandante en jefe, la bienvenida a esta meseta. Donde se anida, pues, el alma del soldado de la mar. Por una parte, nuestra alma mater de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Por otra parte, nuestra gloriosa infantería de marina, que también hace vida en estos espacios. Hacemos digna vida de vista al mar y también de vista hacia nuestras aguas interiores. La infantería de marina, gloriosa infantería de marina. Mi comandante en jefe, hemos venido hoy a ratificar nuevamente nuestros sentimientos más nobles de solidaridad, de compañerismo, de gran y auténtica camaradería entre compañeros de armas, entre nosotros, que nos une no solamente el uniforme, sino también nos une el inmenso amor que tenemos por Venezuela. Inmenso amor, como dicen nuestros reglamentos, el más santo de nuestros deberes militares, el amor a la patria. El amor a la patria que hemos comenzado a anidar en nuestros corazones desde que nacimos en esta tierra, pero de manera muy especial en estos cuarteles, en estas academias, cuando comenzamos a profundizar en el pensamiento de Bolívar, cuando comenzamos a profundizar en el pensamiento mirandino, cuando comenzamos a conocer a aquel joven Antonio José de Sucre, cuando comenzamos a ver las virtudes militares de Rafael Urdaneta, entre ellas, su humildad, su lealtad, su honestidad. En estos espacios donde los soldados y las soldadas se maceran, se hacen, con todos esos valores patrios, con todos esos valores auténticos, de la Venezuela que quiere progreso, de la Venezuela que quiere vivir en paz, de la Venezuela que quiere ser independiente, de la Venezuela que quiere ser libre, sin tutelajes, sin amos imperiales, se han vuelto a equivocar quienes pretenden entrar en la conciencia del soldado venezolano, en sus valores, han vuelto a equivocarse en sus cálculos y han vuelto a fracasar, como seguirán fracasando, porque si algo tiene fuerza, es la verdad y es la moral. Cuando uno actúa asistido por sus principios históricos, cuando uno actúa asistido por la verdad, cuando uno actúa apegado a ley, cuando uno actúa por los valores supremos de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, es un solo camino, uno puede ir y puede regresar y puede volver a ir y regresar y tendremos la misma cara, la misma cara, es la misma cara que le vamos, que le estamos dando al imperio norteamericano, con su atrocidad y su voracidad de conseguir en Venezuela, bueno, lo que ellos necesitan para su supervivencia, las riquezas venezolanas, nuestro petróleo, y para ello, bueno, no miden consecuencias, han desatado una guerra multidimensional, híbrida, no convencional contra el pueblo de Venezuela, para quebrarlo en su espíritu, y nosotros, los soldados, que somos ese mismo pueblo, reconocemos en todo el pueblo de Venezuela su estoicidad. Por allí vino un almirante, jefe del comando sur de los Estados Unidos, a proponernos a nosotros que teníamos que elegir entre el pueblo y la tiranía. Así lo dijo. Le hemos respondido muy seriamente con el tenor respectivo, pero yo lo vuelvo a repetir aquí y le respondo de otra manera. Ya nosotros hemos decidido, señor imperialista, hemos decidido, porque la Fuerza Armada es pueblo en sí mismo. No podemos estar en una dicotomía absurda, eso que plantea usted entre tiranía y pueblo. Nosotros somos pueblos, hemos decidido. Y como pueblo queremos democracia, y como pueblo queremos libertad, y como pueblo queremos vivir en paz. Queremos que nuestro pueblo, nosotros mismos, que estamos vestidos de verde, que somos pueblo, y que también estamos recibiendo las consecuencias del criminal bloqueo que nos tienen, bueno, creo que han conseguido el efecto contrario. Nos han conseguido nucleados, nos han conseguido unidos, nos han conseguido persistentes, insistentes, y muy tercos en la necesidad de que esta patria Venezuela permanezca libre, independiente, soberana, haciendo gala del primer objetivo histórico que nos legó al comandante supremo, y es el primer objetivo histórico del plan de la patria que lleva a nuestro comandante en jefe en su timón. Así pues que, mi comandante en jefe, venimos aquí a eso y también a reconocer a estos compañeros de armas que han enfrentado bueno, el fascismo puro, que han enfrentado la violencia más rancia, pero esa rancia que es característica de las oligarquías, ese odio supremacista, racista que tienen, y que nosotros, lamentablemente, no sé por qué a la Fuerza Armada nos desprecian tanto. No lo entendemos todavía. Pero entramos entre ese segmento que ellos desprecian. Por eso es que yo siempre insisto para que Venezuela tenga vida republicana en orden, en paz, necesita de una Fuerza Armada unida, fortalecida, no solamente en su equipamiento y en su apresto, sino en lo más importante en su moral, en su conciencia. Es necesario, pues, que sigamos enfrentando la violencia. Hemos reconocido, mi comandante en jefe, usted, en sus manos, a un grupo de compañeros que dieron la cara valientemente. Valientemente. Se enfrentaron a la traición, en primer lugar. Se enfrentaron a las balas. y por ello muchos de ellos heridos han pasado por aquí. Se enfrentaron a la violencia, se enfrentaron a la mentira, se enfrentaron a la manipulación. Se enfrentaron al intento de subestimarnos. Así que, mi comandante en jefe, reconocemos en estos patriotas el espejo de cada uno de estos soldados que están en formación y más allá, en todo el territorio nacional, nos identificamos con estos soldados que han puesto su cara, su pecho, su valentía y su arrojo para enfrentar la violencia, para enfrentar el golpismo, para enfrentar la traición. No más traición en Venezuela. Venezuela le merece, nuestro pueblo merece que la fuerza armada permanezca siempre a su lado, protegiéndola, cuidándola, en las más rudas adversidades que pueden haber y circunstancias, el pueblo va a estar acompañado de su fuerza armada porque hemos decidido desde hace mucho tiempo ser ese mismo pueblo. Así pues, que mi comandante en jefe, muchísimas gracias. Nos honra su presencia en esta meseta y nos da mucha fuerza, vigor, para seguir adelante en el camino, en el batallar de todos los días. Usted lo ha dicho, esto es una batalla de todos los días. No nos damos cuenta, pero es así. Todos los días hay algo que enfrentar, todos los días hay algo que atender, todos los días hay algo que asumir por el bienestar de nuestra querida y amada Venezuela. Así que, con el corazón henchido decimos, ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Traidores nunca! ¡Venceremos! Muchísimas gracias. Y con ese grito de libertad, libertad bolivariana, ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Bomba! 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 ¡Por la palma, por la palma! ¡Eres tanto de calle! ¡Vamos con el autobuelo! ¡Quiero ser un manifante! ¡Y apoderarme de los cielos! ¡Defenderé a mi colega! ¡Defenderé a mi acción! ¡De mi parte a Venezuela! ¡Con fortuna y con valor! ¡Bien! ¡El Fais Montenari! ¡Bravo! 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 ¡Nada de siempre! Les agradezco este tsunami de energía de convicción ¿para qué es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? para proteger la república para garantizar la paz para garantizar la integridad territorial para garantizar nuestros espacios marinos nuestros por ley internacional la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido una creación refundación de nuestro comandante Hugo Chávez y el poder que hoy tiene debe acrecentarse así lo digo Venezuela tiene que tener un poder militar del siglo XXI y ustedes tienen que garantizar un poder militar del siglo XXI el imperialismo que quiere dividir la Fuerza Armada dividirla confundirla ¿qué hicieron en Altamira? cuatro ametralladoras cuatro ametralladoras apuntando ¿a quién? al pueblo y a los soldados que iban a rescatar se robaron las armas ¿de quién son las armas? de la república se robaron las armas se las llevaron ¿qué quiere el imperialismo? una fuerza armada dividida desmembrada ¿para qué? para venir a ocupar nuestro país lo han dicho y los vendepatrias títeres que tienen en Venezuela están llamando al ejército de Estados Unidos que ocupe Venezuela ustedes lo han visto ¿verdad? tienen que estar muy bien informados Venezuela es una tierra sagrada que debemos saber valorar y debemos saber defender esta tierra es sagrada de aquí salieron los libertadores de un continente entero y defendemos una historia de resistencia de más de 500 años Venezuela en el siglo XXI ha despuntado con un proyecto propio un modelo propio para una nueva sociedad ha roto todas las amarras que antes nos hicieron depender del imperialismo y le ha dicho a América Latina vamos a transitar nuestro propio camino otra vez ha traído la bandera de Bolívar y la ha hecho bandera de futuro para el resto del siglo XXI por eso nosotros tenemos que tener plena conciencia que si el imperialismo quiere dividir la fuerza armada debilitarla para luego disolverla nosotros debemos empeñarla en unirla cada vez más cohesionarla cada vez más fortalecerla en su capacidad operativa en su entrenamiento en su moral en su doctrina en su ideología en su corazón en su sentimiento una fuerza armada que tenga la energía y el poder para defender nuestra patria como lo hicieron ustedes como lo hizo nuestra armada hace 72 horas con serenidad salieron a la mar y regresaron victoriosos así debemos seguir los felicito muchachos y le pido a Dios que bendiga a nuestra armada bolivariana y bendiga a toda nuestra fuerza armada nacional bolivariana leales siempre Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre gracias muchachos gracias que Dios los bendiga gracias palabra desde el comandante en jefe y presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela quien ha sentenciado que Venezuela cuenta con una fuerza armada nacional bolivariana para proteger a la república así como también garantizar la paz los espacios marinos la fuerza armada nacional bolivariana es la refundación del comandante supremo y eterno Hugo Chávez en este importante acto que se celebra en infantería de la marina bolivariana ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria de la marina bolivariana